Un habitante de la colonia Marta Luz denunció a su vecino, quien resultó ser un empleado del Hospital General, de nombre Mateo Coetero Jorge, y a Bartolomé Miguel Guerrero, por acoso y agresión en contra de sus hijos y sobrinos, quienes juegan en la calle de dicha colonia, y señaló que son continuas las agresiones de estas personas hacia los niños. Entonces ellos no dejan que los niños jueguen, pero como los niños no tienen dónde jugar, ellos ahí jugaron, ahí tienen que jugar porque no hay dónde jugar. Lo que ha hecho el señor Bartolo ha salido con machete y le quita las pelotas y se los corta, se los poncha y todo eso. Entonces ya estaban cansados de todo eso, los niños se... Entonces como ya no tenían pelota, los niños empezaron a jugar la pelusa, corriendo para arriba y para abajo. Entonces lo que hizo el señor Mateo, dice que hace unos días estaba haciendo un charpe y le preguntaron que para qué era el charpe, y él dijo que era, le dijeron es para unos pájaros, y él dijo que no, que era para unos animales. Ante esta situación, que se fue violentando día con día, señaló la señora Micaela Andrés Castro, que la noche de este miércoles los niños que estaban jugando en la calle fueron atacados con piedras por Mateo Cuetero, por lo que manifestó que uno de los menores resultó herido en la oreja. Ante esto, señaló que existen pruebas de estas agresiones. Además, comentó que ahora exigen justicia y que paguen por los delitos cometidos. Y después otra vez el niño andaba vendiendo pan, la agarró, lo fue y lo jaló de las orejas. Entonces ya no podemos con esas personas así, nosotros no sabemos si actuar con las manos, por eso pusimos la denuncia, porque ya no sabemos qué hacer con él. Él ataca a los niños, atacan a los niños y a los niños. Y con otros vecinos que están ahí, es un... que no se puede, le saca machete, le saca todo. Entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer con esa persona así en nuestra colonia? Tenemos que hacer algo, por eso es que estamos molestos, pues la impotencia de que él dice que él puede que todo, que ningún mediocre va a poder meterlo a la cárcel, que nadie lo va a poder hacer. Entonces nosotros ya estamos cansados de esto. Indicó que son constantes las quejas de los vecinos en contra de estas personas, pues dijo que muchos han mostrado su molestia por las agresiones que han sufrido los niños de la colonia a causa de lo ya mencionado, y que aseguran, actúan de esa manera porque se sienten influyentes. Por último, detalló que la frustración que presenta esta persona, quien también fue presidente de colonia, se debe a que no ha logrado sobresalir en la política local, y señaló que de esta manera busca desquitar todo su coraje contra los niños que juegan frente a su casa. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.